Hay como una violencia generalizada. El auge de la violencia y sus trágicos resultados es un tema que mantiene preocupado a los diferentes sectores de la sociedad y el Congreso no es la excesión. Hay que empezar a desarmar, es un país altamente armado, de manera legal e ilegal. Aquí hay un gran problema, por ejemplo, con los accidentes de tránsito que es la principal causa de muerte violenta porque aquí hay mucha gente manejando borrachos. La reciente cadena de muertes violentas, una pareja de esposos asesinada en Santiago Rodríguez y la del ministro Orlando Jorge Mera, obliga, según esta diputada, a que se dote al país de un ordenamiento jurídico eficaz y severo. Es un error de nosotros y una responsabilidad de nosotros el que se conozca el Código Penal para que incremente las penas. Todos esos ilícitos penales que contienen nuevo el Código tienen que ser aprobados, tienen que ser aprobados. Pero Ramón Ceballos considera de su lado que para detener el delito en el país no es necesaria la creación de más leyes. Ahí tenemos casos recientes, tenemos dos casos recientes, el de los tucanos, admitidos incluso por los que vendieron eso. Tú tienes lo que ocurrió en los tres brazos, que todo el mundo sabe lo que pasó ahí y sin embargo tú tienes un poder judicial que viene y tesonera a los responsables de eso. Entonces aquí solamente se ve y se necesita para algunos sectores que se aplique un nuevo código, pero con el código que tenemos nosotros podemos operar. Sin embargo, todos coinciden en que el actual código ofrece las herramientas legales para que el Ministerio Público logre la pena máxima de 30 años de prisión contra Miguel Cruz, asesino confeso de su amigo de infancia Orlando Jorge Mera, Nelson Mateo RNN.